¡Hola figuras! Soy Blancana del canal de Minuto y Blancana y hoy vamos a hacer esta casa Ya sabes, déjame un like para más casas como esta y suscríbete para no perderte ningún tutorial Pues aquí estamos en nuestra super mega ciudad, aquí la vemos completamente Todas estas construcciones las puede ver en nuestros tutoriales, en nuestros vídeos, así que búscalo en el canal Comenzamos la casa, ya la tengo señalada, tengo aquí el terrenito que vamos a utilizar Debajo en la descripción están las medidas que tiene de bloques y vamos a utilizar hormigón blanco para ello Tengo una convalaria aquí señalada, la voy a quitar Ya tenemos aquí el hormigón y vamos a poner 6 bloques en total Uno que tenemos, 2, 3, 4, 5 y 6 A continuación vamos a poner hormigón blanco de altura en total, 7 Uno que tenemos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Aquí a la derecha vamos a poner hormigón azul claro, 3 en total Dejamos 2 libres, ponemos otras 3 Y aquí hormigón blanco también de 7 de altura en total ¡Uy! que me iba, me he ido Por aquí le ponemos hormigón también Y aquí también le vamos a poner hormigón y aquí también A continuación vamos a poner panel de cristal tintado de blanco Esto es para una ventana, lo vamos a poner aquí y aquí Si no tienes este panel pues puedes ponerlo transparente simplemente Y si no tienes hormigón puedes poner cuarzo Y si no tienes también este hormigón de azul claro puedes poner terracota O lápiz lápiz azul y por ejemplo Escaleras de cuarzo liso, puedes poner escaleras normales También de cuarzo Ahora trampilla de jungla que con nuestro pad de textura se ve así Que está siempre debajo en la descripción Que es el Flow HD Aquí lo vemos, mira que bonito queda Vamos a poner escalera de jungla y vamos a poner dos macetitas Que lo vamos a poner haciano Si no tienes haciano pues puedes poner otra flor que sea de color azul Seguimos por este lado y a continuación vamos a poner tres bloques más Uno, dos y tres Que se me faltaba el del centro Y ahora vamos a subirlo hasta arriba del todo Como estamos haciendo ahora Vamos a poner aquí una columna también así hasta arriba Y una vez que lo dejamos vamos a poner tres Que es donde estarán las puertas Ahora vamos a poner aquí otra columna Uy, a su derecha Hacia arriba del todo con altura 7 Entonces vamos a poner las puertas Las puertas las ponemos por detrás Puerta de jungla para que quede mejor Y también vamos a poner aquí Vamos a poner escaleras de cuarzo liso Justo en este que está encima no Sino en el siguiente Lo vamos a poner de esta manera que vamos a hacer un pequeño dibujo Y aquí invertida Y arriba del todo le vamos a poner nuestro ombrígón blanco Que estamos utilizando Pues muy bien Y ahora vamos a poner otra vez por detrás la trampilla de jungla Para que parezca una puerta bastante grande La ponemos No, vamos a ponerla mejor por el otro lado A ver, vamos a ponerla por aquí Para que quede a la misma altura Perfecto, ahora sí que queda a la misma altura Ya la tenemos Y continuamos Seguimos con el hormigón blanco Entonces vamos a utilizar Poner aquí uno Y vamos a llevar hasta aquí en frente Justo en frente que teníamos Que son cuatro Cuatro bloques Y de altura siete Como estamos haciendo en toda la primera planta Que estamos haciendo la planta baja primero Lo que son las fachadas A continuación por este lado Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes En esta de aquí Ponemos cinco más Uno, dos, tres, cuatro y cinco Hormigón azul Tres Dejamos dos libres Seguimos con el hormigón Poniendo tres Una columna de hormigón blanco Hasta arriba Hasta aquí La vamos llevando Por aquí también la vamos a llevar Esta y esta Aquí también Y aquí Este no Y este vamos a poner aquí Escalera de huarzo liso Por aquí Por aquí Vamos a hacer la siguiente ventana Con los paneles de cristal Por aquí Por aquí Y a continuación Las trampillas de jungla Para que parezcan contraventanas Es lo que estamos haciendo Y aquí Dos escaleras de jungla Y dos macetas De color Hacia no Así Bueno con flores Hacia no Vamos a poner aquí Ladrillos de piedra Por todo este hueco Hasta llegar Hasta aquí justo Y cuando lleguemos aquí Vamos a poner escaleras De ladrillos de piedra Pero este las giramos Y el resto va aquí Y este girado Mira que bien queda ¿Eh? Giramos por este lado Y vamos a poner En total La de aquí Nueve más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y nueve Y lo vamos a subir Hasta arriba del todo Hasta la misma altura Que teníamos allí Pues ya lo tenemos listo Giramos por este lado Y vamos a poner Cinco más Uno, dos, tres Tres, cuatro Y cinco más Y entonces vamos a poner La misma ventana Que hicimos allí en frente Con azul Dejamos dos libres Otra azul Por aquí A continuación Ponemos aquí El panel De cristal Por este ladito Arriba del todo Vamos a poner Hormigón Pero así Lo vamos poniendo Por este lado Para poner las escaleras invertidas Cuando lleguemos arriba del todo Le ponemos las escaleras invertidas Por aquí Por aquí Y aquí le vamos a poner Nuestras escaleras de jungla Nuestras dos macetas Y las contraventanas Cuando lleguemos aquí Vamos a seguir poniendo Hormigón blanco Así Hasta llegar Hasta aquí Enfrente Este que está aquí Perfecto Y lo subimos todo Pues ya lo hemos terminado Y ahora vamos a esta fachada de aquí Para ello Vamos a poner Dos bloques más Hasta arriba del todo Vamos a poner aquí Hormigón Hasta llegar hasta aquí A continuación Hormigón azul claro De tres Como hicimos antes Dejamos dos libres Tres Te tienen que quedar Exactamente aquí Dos hormigones Blancos Que vamos a seguir subiendo Por este lado Hasta aquí Por aquí Aquí también Aquí también Aquí aquí Cuando lleguemos aquí Las escaleras invertidas Y aquí Los paneles de cristal Para hacer La siguiente ventanita Vale Ponemos las escaleras de jungla Invertidas Invertidas Nuestras macetas Y las trampillas Ahora vamos a hacer Lo que es el suelo De la parte interior Para ello Vamos a utilizar Azulejo naranja En esta parte Que estaría la cocina Y por tanto Vamos a rellenar Todo esto De azulejo naranja Que puedes poner Otro material Tú El que quieras Si no quieres este Y una vez que lo tengamos En esta parte de aquí Vamos a poner Lana azul Hasta aquí Que estaría Lo que es el salón Y ya lo ponemos Y el resto Vamos a utilizar Madera de jungla Y lo vamos a rellenar Todo Pues ya lo tenemos listo Y así te tiene que quedar Vamos a poner Las paredes interiores Para separar Lo que es la cocina Y el salón De la entrada principal Para ello Utilizamos Conmigo Ponemos Dos bloques De hormigón Lo vamos a dejar Uno menos Que la altura esta A continuación Ponemos aquí Uno Uno menos siempre Aquí ponemos Dos Y ahora vamos a hacer Con escaleras de cuarzo Un pequeño arquito Así Ya tenemos el pequeño arquito Y ahora por aquí Vamos a hacer Exactamente lo mismo Que hicimos en frente Ponemos un bloque Está uno menos Dejamos dos libres Y ponemos Dos de hormigón Por aquí llevamos dos Y aquí vamos a poner Escalera de cuarzo liso Invertidas Por aquí Y aquí ya tenemos Nuestro arco Vamos a hacer Las escaleras de roble Para ello Desde este punto Ponemos Por aquí La escalera Uno A continuación Una losa de roble Uno más Y a continuación Una más por aquí Esto se puede rellenar Para que quede mejor Y esto también Ya como tú quieras A continuación Ponemos la escalera de roble Una más Vamos poniendo Una más Hasta llegar A la pared De arriba del todo Hasta aquí Perfecto Que es donde estará El suelo Este será Nuestra altura de suelo Del siguiente piso Ahora vamos a hacer La fachada De arriba del todo Para ello ponemos Cinco bloques más De hormigón Desde esta esquina Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vamos a hacer La misma ventana Que hicimos debajo Por tanto ponemos Tres de hormigón azul Dejamos dos libres Tres de hormigón azul Hormigón blanco Por aquí Y hasta aquí Una vez que lo tengamos Ponemos Nuestros paneles Para hacer lo que es la ventana Aquí, aquí, aquí Escaleras invertidas De cuarzo Para hacer un pequeño Dintel Nuestra trampilita De jungla Y aquí lo vamos a hacer Con escaleras de jungla Dos Y colocamos Nuestras macetas Continuamos Por este lado Con hormigón Hasta arriba del todo Este no Hasta arriba del todo Por aquí Y aquí también Ya tendríamos Esta pared Una vez que tengamos Esta pared Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner Una columna arriba Hasta arriba del todo Y ahora Con escaleras De cuarzo liso Ponemos tres Vale A continuación Vamos a poner Aquí Más fácilmente Voy a poner Hormigón blanco Perdón Por aquí Hasta aquí Perfecto Quitamos este Y ahora Ponemos escaleras De cuarzo Liso Invertidas Vamos a hacer Una pequeña ventana Y entonces Ponemos panel De cristal Azul Si no tienes Azul Ya sabes Transparente Muy bien Ya tenemos Esta ventana Y a continuación Ponemos hormigón blanco Por este lado Y toda la pared Esta también Hasta arriba del todo Ponemos hormigón azul Tres Un, dos, tres Dejamos dos libres Ponemos tres Hormigón blanco Lo vamos a subir Por este lado Aquí también Y aquí también Ponemos nuestro panel De cristal Tintadito Arriba del todo Escaleras de cuarzo liso Y ponemos aquí Las trampillas de jungla Vale Y aquí Las escaleras de jungla Ponemos nuestras macetas Aquí y aquí Y ya tendríamos esta parte Continuamos ahora Poniendo Por este lado Hormigón blanco Hasta arriba del todo Pues ya tenemos Nuestra pared Continuamos por este lado Y vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer Solo esta ventana Justo que está enfrente Por tanto Sería aquí Y aquí Vamos a subir Lo que es el hormigón Por aquí Por aquí también Lo voy a subir Para poder apoyarnos Poner las escaleras De cuarzo liso Aquí y abajo También Y nuestro panel De cristal Azul Por aquí Y por aquí también Para hacer esta ventana El resto Lo vamos a poner Con hormigón blanco En este lado Y aquí también A la misma altura Que hicimos antes Esta primera planta Pues ya la tenemos Y así te tiene que quedar Giramos por este lado Y vamos a hacer Una ventana Igual que hicimos La de abajo Para ello Utilizamos Poniendo dos Dos de hormigón Uy Este se me ha ido Y aquí vamos a poner El hormigón azul claro Tres en total Dejamos dos libres Otras tres Se tiene que quedar Este de hormigón Que lo vamos a rellenar Por este lado Aquí también Lo vamos a rellenar Y aquí también Ponemos nuestros paneles De cristal Vale Las escaleras de cuarzo Dos trampillas Y aquí le vamos a poner Las escaleras de jungla Perfecto Nuestras macetitas Vamos a hacer aquí Una pérgola Que es un poco complicada Pero vamos Se puede hacer perfectamente Y vamos a hacer Para ello lo siguiente Nos vamos a apoyar Desde abajo Y entonces Vamos a ir poniendo Lo que son Puertas de vallas de jungla ¿Eh? Complicado Pero bien Se puede hacer perfectamente Se abre Yo la hago desde abajo Para poder apoyarme Y ahora lo siguiente Me apoyo Y voy poniéndola Por aquí Y la abrimos Esta la abrimos Hoy Abrimos esta Esta también la voy a abrir Y seguimos poniendo ¿Ves? Que se va señalando Aquí, aquí, aquí Y aquí Y ahora por aquí Esta se queda cerrada Estas se van a quedar cerradas Pues ya la tenemos Y así te tiene que quedar Mira que bonito Vamos a hacer El suelo De esta parte Para ello Ponemos madera de jungla Por este lado Y por aquí también Excepto lo que son Las escaleras Que tendríamos que pasar Por las escaleras Simplemente por eso Por aquí Por aquí también Y aquí cuando lleguemos También todo esto Lo vamos a rellenar Que esto sería La parte del dormitorio Que estamos haciéndolo Con escaleras de jungla Por si no lo he dicho Esto sería La parte del dormitorio Y ahí enfrente Vamos a hacer Lo que es el cuarto de baño Estamos encima del salón Esta parte Encima del cuarto de baño La vamos a poner Con azulejo Azul claro A esta altura Pero aquí Le vamos a poner Otra más Para poder girar mejor Así Y seguimos poniéndola Azulejo Por este lado Y por aquí también Bueno Ponemos Una pared de hormigón blanco Desde aquí Hasta una menos Aquí una menos Vamos a poner Por este lado Aquí también Aquí también Y aquí vamos a poner Una puerta de roble Seguimos poniendo Hormigón blanco Por todo lo que es la pared Y una vez que lo tengamos Por este lado de aquí Vamos a poner esta pared Que la vamos a poner mejor Por este lado Así Y aquí también Esto lo vamos a quitar Para que se quede mejor Para que se quede mejor Todo esto de hormigón En lo que es la cocina En lo que es la cocina Esto sería la cocina Y así no se vería Esta parte De los azulejos Bueno Pues ya lo tenemos Vamos a hacer el techo De la parte de arriba Que lo vamos a hacer Con hormigón blanco Y lo vamos a rellenar Todo lo que esté En este perímetro dentro Lo vamos a poner Con hormigón blanco Pues ya lo tenemos Y así te tiene que quedar Ponemos hormigón blanco En esta esquina Aquí Aquí Y en la esquina Que queda al frente Que es esta Aquí también Aquí Y ya lo tendríamos casi Ponemos nuestra alfombra Azul claro Por todo lo que es el perímetro Y arriba del todo también Pues ya lo tendríamos Y así te tiene que quedar Vamos a entrar Para poner una garandillita Aquí en la escalera Arriba del todo Aquí Por este lado Para no caernos Que la vamos a poner Con panel de cristal Transparente A continuación Aquí delante Vamos a hacer una fuente Para ello Vamos a utilizar Cuarzo liso O el cuarzo que tú tengas Y desde esta esquina Vamos a dejar Uno, dos, tres, cuatro En el quinto Vamos a hacer aquí Un huequito Hasta llegar Hasta este punto Que es donde termina justo La escalera Y quitamos Cuatro Uno, dos, tres y cuatro Por aquí Y por este lado también Y vamos a poner aquí Lo que es el cuarzo Ahora aquí quitamos dos Lo que es el centro En el centro Dos de pasto O el material que tú tengas Y aquí vamos a poner En el fondo Hormigón azul Vamos a hacer una fuente Aquí en el centro Piedra luminosa Dos Y ahora le echamos El cubo de agua Mira que bien queda Ya tenemos Nuestra super fuente Ahora si queremos Le vamos a poner aquí Para poder entrar Por este camino Le vamos a poner Digamos Asfaltado Con hormigón gris Lo que es la entrada Y podemos ponerla Por este lado Y por esta también Entonces vamos a hacer Lo siguiente Quitamos Hormigón gris Desde aquí Lo vamos a poner Hormigón gris Por este lado Hasta llegar hasta aquí Vamos quitándolo Y lo rellenamos Quitamos esta parte También de aquí Pues Hasta llegar Hasta aquí justo Hasta esta esquina Y lo rellenamos Aquí en nuestro caso Como esto está Más alto Podemos hacer Una cosa Que es Rebajarlo Por este lado Aquí lo podemos poner A esta altura Y una vez que lleguemos aquí Ahora lo voy a explicar Un poquito Como lo vamos a hacer Quitamos todo esto Hasta aquí Tú lo puedes poner Recto Yo lo estoy poniendo así Porque tengo una inclinación Con lo que es Respecto a la carretera Quitamos Este trozo De aquí También Una vez que lo tengamos Quitado Lo rellenamos Vamos a quitar Estos dos Que queda más bonito Y así se ve La fuente completa Comenzamos A la decoración Vámonos Hacia adentro Vamos a decorar Lo que es la entrada Principal Que sería esta Vamos a poner Dos ganchos de cuerda Aquí Que serían de perchero Una escalera De primarina Oscura Para ponerla aquí Que es invertida A continuación Vamos a poner En un telar Un estandarte blanco Estas son las banderitas Que utilizamos el otro día En el directo Del ayuntamiento Que la pusimos Y está genial Que está ya al fondo Vamos a poner Con escalera Con tinte cial Así que esté Difuminadito Que queda genial Para parecer un espejo Y en continuación Con tinte marrón Le vamos a poner Un marco Este marco Genial Que ya tendríamos Nuestro super espejo Aquí delante Vamos a poner Antes que nada Una vara de lempa Para dar luz Y una macetita Arriba del todo Perfecto Esto lo vamos a quitar Otra macetita aquí Con ciano Y aquí le ponemos Pepino del mar Así para que sean Como velitas Vámonos para la cocina Y para ello Vamos a poner Escalera de ladrillo Del nether rojo Dos Vamos a poner aquí Una besita Cuatro varas de lem Y arriba del todo Alfombrita naranja Por aquí Y por aquí también Ponemos cuatro farolillos Justo arriba Le va a dar Muchísima luz A lo que es la cocina Decoramos con marcos Y le vamos a poner Diferentes comidas En tonos así Naranja Y rojo Aquí la sandía La papa Y la manzanita dorada Tarta Tarta de calabaza Aquí una zanahoria Y aquí una remolacha Aquí una trill Para poner aquí Nuestras recetas Con un libro de plumas Así abierto Dos cajas de shuker Una aquí y otra aquí En el centro Vamos a poner Así Ahumadores Si no tienes Puedes poner hornos cualquiera Otra escalera Del ladrillo de rojo Pero la vamos a poner Por aquí invertida Para hacer nuestro fregadero Aquí el grifo Con una palanca Y dentro Un cubo de agua Ahora le ponemos aquí Un marco Agachándonos Y encima En este fuego de conejo Que sería el platito Que vamos a utilizar Una placa de presión De jungla Aquí Que serían Para cortar Nuestra tabla de cortar Dos trampillas de roble De esta manera Y arriba del todo Muro de roca Para poner lo que es La campana extractora Unos muebles Con panel de cristal Tintado rojo Y aquí también Lo vamos a poner Dos más Mira que bien queda Un refrigerador O frigorífico Con bloques de hierro Hasta esta altura Y podemos ponerla Por aquí Dos puertas de hierro Porque son de esos frigoríficos Grandes Y dos botones Para abrir Y cerrar la puerta Perfecto Vámonos a lo que es El saloncito Para ello Antes que nada Voy a poner Para de led Para poner Una lámpara Con faro Aquí Un sillón Un sofá Con escaleras De primarina Girado Aquí con barriles Los ponemos así Vamos a poner aquí Lana negra Que sería La televisión Y aquí Unos cuadros Perfecto Vamos a hacer Un dibujo Con raíles De la alfombra Los ponemos así Para hacer un círculo Aquí recto Y aquí también recto Aquí una librería Vamos a poner Hasta arriba del todo Por este lado Y aquí Ya vamos a poner Unas estanterías Con trampillas De abeto Que aquí Mira que bien queda Pues vámonos para arriba Vámonos al cuarto de baño Vamos a decorarlo Desde el fondo Del todo Para ello Vamos a poner aquí Un guancho de cuerda Que sería la ducha O regadera Aquí le vamos a poner Cristal tintado azul claro Que es la mamparita Una mampara Aquí podemos poner así Vamos a quitar esta parte Que queda mucho mejor Aquí estaría la mampara Y ahora con un telar Vamos a poner aquí Vamos a hacer Lo que es Con estandarte azul claro Este de aquí Estampado de flor Y vamos a poner Tinte blanco Vamos a hacer Lo que es una toalla Vale Una vez que tengamos la toalla La vamos a colocar aquí Ponemos a continuación Con escalera de cuarzo Invertida Una trampilla de roble Pero lo vamos a poner De esta manera Para que sea Y se cierra perfectamente Con un botoncito Por supuesto Un botón que hemos puesto Con un botón de jungla Un marco Y un pilar de cuarzo Para lo que es El papel del váter Aquí Dos prismarinas Una escalera de prismarina Al revés Para hacer lo que es el lavabo Un cancho de cuerda Aquí Perfectamente Que sería el grifo El jabón lo podemos poner Con jabón de jungla Aquí Y aquí le vamos a poner También Y aquí ponemos Una maceta Que es donde estarían Los cepillos de dientes Vamos a poner aquí Unos farolillos Alredra del todo Para darle luz Ahora vamos a poner aquí Otra toallita Con el estandarte Igual que hicimos allí Lo rellenamos de agua Y ahora hacemos Un espejo Igual que hicimos antes Con el telar Con el estandarte blanco El tinte cian Esta parte de aquí Ya la tenemos Y ahora le ponemos Y ahora le ponemos el marco Con tinte marrón Así le ponemos el marquito Y ya lo tendríamos Perfecto Pues vámonos Hacia el dormitorio Que sería este Que está aquí Y para ello Vamos a poner Con escalera de roble oscuro Uno por aquí Una escalera Y por aquí Otra A continuación Dos maderas de roble oscuro Y por aquí Dos escaleras Una aquí Y otra aquí también Dos camas azules Y alrededor Alfombra blanca Y ahora aquí Hacemos el armadito Con caja de chuquel azul Por todo este lado Y aquí también A continuación Dos losas de piedra Que serían las cajoneras Dos botones de roble oscuro Botones de roble oscuro Y trampillas de abeto Que la vamos poniendo Así Como si estuviera forrado Y aquí le vamos a poner Algo más Y aquí arriba del todo Le vamos a poner Dos farolillos Para dar luz Mira Vamos a adornar el pasillo Con algunos cuadros Por ejemplo A ver si me sale Que me gusta De rayita Este de rayita Aquí voy a poner otro Pero así Voy a poner uno aquí Esto lo voy a cerrar La puerta Y aquí voy a poner otro Si te ha gustado Ya sabes Figulay Y suscríbete Para no perderte Ningún tutorial Ya sabes Que en el canal De mi YouTube Blanca Me disfrutarás Todos los días De la semana Y hoy te vamos A regalar Alfombra azul Para que decores Tu casa Adiós Adiós Y aquí voy a poner otro